Volverse la luz en la ciudad Pienso en ti aquí en la oscuridad Como cuando marcas sin querer Cuelgo antes que puedas contestar Tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez El amor no vuelva por acá Dicen que hace frío por allá Que ya tienes quien te abrazará Si aún te queda vivo el sentimiento Yo espero aquí Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez El amor no vuelva por acá O tal vez tú piensas en volver Y nos volveremos a querer Tal vez Tal vez un día deje de pensarte Todos los domingos por la tarde extrañarte Se ha vuelto parte de mi vida Pero ya no sufro porque ya es rutina Al final nadie quiso cortar la flor del amor Y ponerla a disecar Pero da igual La distancia es una pequeña muerte Y con suerte te vuelves más fuerte Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Nunca más nos vamos a encontrar Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez El amor no vuelva por acá O tal vez tú piensas en volver Tal vez un día deje de extrañarte Y nos volveremos a querer Tal vez un día deje de pensarte Y serás por siempre mi querés Sentirte, olerte, amarte Tal vez Tal vez un día deje de pensarte 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 Tal vez un día dejes